La Universidad del Magdalena le sigue apostando al mejoramiento de la calidad de vida en el territorio y la generación de valor a través de millonarias inversiones a la investigación. Muestra de ello es la financiación de 20 proyectos elegidos en la convocatoria de Fonciencias 2021 de la Alma Mater, de los cuales 18 firmaron recientemente su acta de inicio y dos emprenderán su ejecución en 2022. Fue un desafío y un reto mantener los recursos para la investigación y fue de las primeras cosas que, gracias también al apoyo de ustedes, alzamos la voz para mantenerlo porque si bien lo recuerdan era parte de lo que nos querían recortar en su momento para hacer que la universidad asumiese la matrícula 0. Y yo creo que precisamente en tiempos de pandemia y pospandemia es cuando más necesitamos la investigación. Que dé respuestas, que dé alternativas para la reactivación económica a partir del conocimiento. ¿Qué queremos con esta convocatoria? Democratizar los recursos, que sea participativo para que todas y todos tengan los mismos requisitos de cumplimiento porque queremos que las mejores propuestas puedan, digamos, obtener estos proyectos que corresponden a las cuatro grandes áreas que tiene la investigación y la creación artística en la universidad. Cada día la universidad se abre más hacia el sector productivo y hacia otras entidades que permitan que los proyectos de investigación tengan una mayor cobertura. También ha contribuido al fortalecimiento de los grupos de investigación y sobre todo a las capacidades técnicas y metodológicas para aportar a problemas relevantes del territorio. Considero que el apoyo de la universidad y de la Secretaría de Investigación ha sido excepcional. Tuvimos siempre la seguridad y la transparencia y en ese sentido también hemos recibido un importante apoyo por la institución. Con recursos por 998 millones 100 mil pesos en efectivo y 1.026 millones 693 mil 168 pesos en capacidad instalada, sumados a los aportes de entidades aliadas con los que se asciende a 2.504 millones 573 mil 102 pesos, esta Casa de Estudios Superiores le apuesta a la creación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural en aras de dar respuestas a las necesidades del departamento y la región en el contexto de la pandemia y sus problemáticas derivadas.